¡Polón Polón Pongo! ¡Señora José, Señora María, ha nacido en Lima, el niño Manuel! Los negros del río traen para él, donde hay festejo y donde hay los coches. Los negros de marina, la panina, la panina, el panina, el mar, el mar. Los negros del río traen para él, donde hay los coches, donde hay los coches. Los negros del río traen para él, donde hay los coches. Los negros del río traen para él, donde hay los coches. Los negros del río traen para él, donde hay los coches. Los negros del río traen para él, donde hay los coches. Los negros del río traen para él, donde hay los coches. Los negros del río traen para él, donde hay los coches. ¡Adiós!